Música Si retrocedemos unos años atrás, estaríamos hablando después de cualquier entrenamiento de avenida, pero no, ella ha cambiado, nosotros seguimos igual, de mayores. Silvia Domínguez, bienvenida de nuevo a Salamanca. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Con ganas de jugar un partido mañana? Sí. Pero tampoco os vais a cansar demasiado, quiero decirte, previniendo lesiones, que jugáis en casa a la Final H, estas cosas hay que cuidarlas, ¿no? Sí, hombre, por supuesto, que no nos estamos jugando nada, pero bueno, todos los partidos valen para seguir creciendo. Sí, incluso alguno para tener algún tropezón, y que digo yo, en eso también se aprende. Sí, hombre, de las derrotas también, evidentemente. Oye, ¿cómo ves el choque de mañana? Porque la gente habla del factor Biesburg, de la intensidad que tengáis vosotras, de que es verdad que este equipo, con respecto a temporadas anteriores, ha cambiado y ya no solamente es un roster, sino que ahora tiene alma, y eso es fundamental en ECA. ¿Pueden ser un poco las claves? Sí, hombre, evidentemente que hemos creado una buena dinámica, que quizás haya una diferencia con los equipos que había anteriormente allí. Supongo que también tener a jugadoras que son más emocionales, no más emotivas, jugando, que tienen esa garra, pues es algo que aportan también al grupo, ¿no?, y que se contagia. Pero bueno, hablando del partido de mañana, pues qué te voy a decir, jugamos aquí contra un equipo español, con jugadoras que tienen garra hasta en los entrenos cuando no hay nada que hacer, ¿no? Y bueno, pues esperamos un ambiente hostil, se juegan todo, ya no sé. Lo que hemos hablado, ¿no?, desde siempre, que los partidos así, que a priori, ¿no?, el favorito es el rival, pues Avenida se crece y más con su público. Tú eso se lo has dicho encima de las tuyas, claro, tú ya has avisado. Bueno, tampoco hemos hablado mucho, ¿no?, pero se ha hablado por encima un poco, pero yo creo que algunas de ellas ya han jugado aquí, otras han venido a Salamanca pero han jugado en el multiusos, que no tiene nada que ver, por supuesto. Pero bueno, es un poco eso, que se lo van a encontrar ya cuando lleguen, cuando empiecen a calentar y empiezan a ver que va llegando gente y van a ir viendo cómo es un partido en Wittsburg. Oye, la última no es ni pregunta mía ni respuesta tuya, es que esos segundos se los dediques a esos aficionados salmantinos que te están viendo en sportssalamanga.com y que quieras decirles qué. Pues nada, que estoy encantada de volver aquí, como siempre, que para mí es un placer jugar en Wittsburg, estos ambientes no se viven cada día y, bueno, pues nada, espero disfrutar del partido y, bueno, pues que sea, no sé, un ambiente lo mejor posible. Gracias Silvia. A vosotros. Gracias Silvia. Gracias Silvia. Gracias Silvia. Gracias Silvia. Gracias Silvia.